Cuando pies te mantienes en pie, cuando te abren en los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré el dolor de tu reloj, devolveré el hierro para endurecer la piel, ya que los tiempos en la vida son de muerte, soy como el pulpo que se dobla, pero siempre soñé, resistiré para seguir viviendo, lo cortaré, los dos de si jamás me rendiré, ya que los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Gracias!